este vídeo realmente me flipa porque es vídeo legendario muy buenas tardes queridos compañeros y colegas y colaboradores mi nombre es estefan brellos y hoy vamos a hablar sobre el vídeo de rayquaza y cuáles premios nos trae en su rerun por tercera vez consecutiva bien tenemos al dragón que domina a los clientes si señores casi meto la pata y iba a poner clientes pero después me di cuenta y puse dragón que domina los cielos bien entonces tenemos el combate en el cual va a ser combate historia combate historia en la historia vamos a tener cuatro fases nos van a dar 40 gemas en esa parte luego vamos a tener la parte normal difícil etcétera etcétera hasta la experto y super experto y cada uno nos da 30 gemas curiosamente va a tener un costo de aguante máximo hasta 20 me imagino que porque no tenemos colectivo ok ya sabemos que no hay colectivo para los eventos legendarios aún me imagino que cuando lanzan las medallas de platino ahí se tiran los combates colectivos y tenemos entonces el objeto de este evento que viene siendo la moneda de legendaria tipo g posiblemente va a cambiar el color porque esté la tipo así que no sabemos es prácticamente igual solamente cambia el color hasta la super experto que nos da 80 y obviamente tenemos que ir formando 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 en esa para poder sacar más y más monedas y así poder sacar los objetos de la caja de búsqueda bien en estas batallas van a ser débil al tipo roca y también al tipo lucha a excepción de que en el experto y super experto solamente va a ser débil al tipo roca así que lleva tu lican rod para que mate a nuestro dragón o sea un perro matando un trabajo ven al fin y al cabo bueno tenemos la caja de búsqueda en la cual vamos a tener los 20 20 potenciadores de raicuazos para aquellos que ya lo tienen pues esto lo vamos a transformar de 10 potenciadores a un potenciador de oro y no cometas la estupidez de transformar un potenciador por uno de bronce porque realmente se estaría desperdiciando poder o potencial ok o se los recuaza o lo transformas una de dos lo más recomendable si estás iniciando es que se lo deja recuaza también vamos a tener ticket de reclutamiento para nuestro compi de 5 estrellas 2000 orbes para el tablero de raicuaza obviamente voy a hacer un vídeo ahora más tarde para mostrar cuál sería la mejor opción para raicuaza una moneda de apoyo que no está mal aunque yo quiero un ataque me urge también tenemos entonces en las misiones voy a la parte de las misiones tenemos 600 gemas puse que 5 copias porque en el data mini me salen 3 copias nada más entonces raicuaza quedaría con 3 y no me dice me hizo tan lógico posiblemente en modo historia nos dan otra copia de raicuaza y así tendríamos las 5 copias 5 de 5 de raicuaza no se preocupen por eso 600 gemas y obviamente la medalla de bronce aquellos que ya la tenga pues simplemente creo que no las cambian por gemas no me acuerdo exactamente cuántos nos van a dar y ya para cerrar entonces tenemos el rally especial en el cual nos van a dar dos tickets de reclamamiento 900 gemas y 2000 orbes adicionales recordemos que un rally especial es un rally de inicio de sesión o sea por cada día que vas iniciando te van dando premios eso no hay que hacer misión simplemente conéctate y le darán esas 900 gemas para nuestros gachan a por dianta aquel que no le haya ido tan tan pero también entonces nada chicos muy corto muy impresivo ok el evento va a ser del 8 al 25 de abril a clave en la esquinita y nada voy a subir a mi red social por si quieres ver esta imagen en full hd que tiene un fondo muy espectacular y creo que también lo voy a usar para mi vídeo de el tablero de recuaza así que queda esperándolo no se te pase